Yo Reproducer The Owner Empezamos sin un peso, andamos en modo travieso Quisimos brega por eso, respect pa' los que están presos Bendiciones porque no llegó el progreso Movemos puro hasta los huesos Por eso es que yo ando con mi ganga Los kilos de Colombia no llegan por lancha No estamos creyendo en los polis con su placa Sacamos los rifles, las metras y las AK Por eso es que yo ando con mi ganga Los kilos de Colombia no llegan por lancha No estamos creyendo en los polis con su placa Sacamos los rifles, las metras y las AK Don dinero, mucho cuero Voy primero, easy, muero el ghetto entero Sonarán todos los cueros Disparando como sea para el USA Lo vendemos en 50 y lo compramos en 6 Aquí se compra el que sea, así es la ley Por su silencio ya le dimos y le ofrecimos 16 Oculto en los manglares, sin ropa ni celulares Esperando las señales del satélite y troncales El que se vive en el mundo